Hablar de sexualidad o de sexo hoy en día aún es tabú y lo es más cuando tenemos que hablar de nuestros genitales Está en estudios nuestra asesora la doctora Fiamma de la Casa quien nos habla en el día de hoy sobre un órgano femenino al que nunca nombramos y que muy poco conocemos Se refiere al clítoris Se los presento ¿Lo vieron alguna vez? Esto es el clítoris Poco se sabe de él, para qué sirve Poco se habla de él, pero hoy vamos a hablar El clítoris se encuentra en la vulva Esto es la vulva, no es la vagina La vagina es esto que está aquí adentro que comunica al exterior con el útero Y lo que podemos ver en la vulva es solo el 10% Solo el capuchón del clítoris que es esto que está aquí afuera Sin embargo, se expande mucho más por detrás Va hacia adentro y hacia atrás en la vagina Una uróloga australiana llamada Helen O'Connell hizo estudios en cadáveres y con resonancias magnéticas y recién en el año 1998 describió la estructura completa, así como la vemos acá, del clítoris Antes se mencionaba vagamente, levemente en los libros de medicina sobre todo en el libro que creo que es el más conocido Anatomía de Grey pero como no se sabía muy bien su función se sacó Es decir que médicos y médicas que estudiábamos de libros de anatomía no conocíamos la estructura completa del clítoris hasta hace muy poco Miren qué fundamental que es esto que la única función que tiene el clítoris es de dar placer Es un órgano que sirve pura y exclusivamente para dar placer Y esto lo reitero porque es súper importante y queda recontra invisibilizado Entonces, hablemos más del clítoris Conozcámoslo Veamos su ubicación Es muy importante mirarse la vulva con un espejo Reconocer sus partes Reconocer dónde está el clítoris Su capuchón Su glande Cómo funciona Cómo se erecta Para poder también saber qué formas tenemos nosotros de sentir placer Y qué forma nos gusta recibir placer El clítoris, además, tiene más de 10.000 terminaciones nerviosas Eso es más que el doble que las terminaciones nerviosas del glande del pene Es por eso que es sumamente sensible Y hay que ser muy cuidadoso con su estimulación Por eso se recomienda la autoestimulación Es decir, que conozcamos, como les decía, nuestro propio cuerpo Cómo nos gusta la estimulación La velocidad La profundidad La firmeza Para poder también después trasladarlo a la pareja sexual Para aquellas personas que tienen la hipersensibilidad incluso aún más desarrollada Es conveniente estimular el clítoris por encima de la ropa interior O con uso de lubricante Yo para eso ya saben que recomiendo Vía Sec Que además tiene una función hidratante Que es muy beneficiosa para este tipo de prácticas Y para este tipo de sensibilidades puntuales en el clítoris Lo más importante es que puedas siempre conocerte Conocer tu anatomía Para así disfrutar más plenamente tu sexualidad De más está decirles que voy a estar pendiente de sus dudas y de sus consultas Y que voy a estar muy atenta a sus sugerencias Y a los temas que ustedes quieren que tratemos en las próximas ediciones Los espero la semana próxima aquí en Hablemos de Salud ¡Gracias! ¡Gracias!